Ay, Harry Potter, dice, ay, 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 las ocurrencias de Marcelo Cuando sale pa'l grajo, anda con un arma blanca y a cualquiera le da un tajo La vida de ese pan es un relajo, me mira joder y con un peito a nadie le barajo Marcelo, los consejos tienes que cogerlo, porque tú andas duro y a todo el mundo le quiere dar pelo Marcelo, tú que te la prive de bacano, cuídate pa' que no cojas papilomo humano Marcelo, antes lo yo, tú quieres meterlo, acuérdate que don Atelo, está jodido por sabroso Te la quiere vender de mafioso, Marcelo, tú tienes un tínerbioso peligroso ¿Qué le pasa a Marcelo, qué 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 le pasa a Marcelo Es un venado y no quiere dejar los celos Marcelo, a ti te conocen como un manigüero, no te quieren el locoro, tú lo que eres un traicionero Marcelo, tú eres un venado y no deja los celos, te vamos a quitar la mujer como le dicen a dos miguelos Marcelo, tú le pasa a Marcelo, qué 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 le pasa a Marcelo. Es un menau y no quiere dejarlo celo Marcelo, se alimenta los dos gemelos Si no es droga, el caro, dinamate quiere moverlo Si es un palafuero, no quiere vendelo No tiene compasión de nadie, te lo en bigotero En bustero tu ropa y te metes en milla con suelo Mas a pedra y te fumo tu burrito sabanero Mas a pedra y te fumo tu burrito sabanero ¿Qué le pasa a Marcelo? ¿Qué le pasa a Marcelo? ¿Qué le pasa a Marcelo? Es un menau y no quiere dejarlo celo ¿Qué le pasa a Marcelo? ¿Qué le pasa a Margelly? 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 Es un menado y no quiere, déjalo serlo, Margelly